Lánzate a Bioparca Estrella en Autosafari. Disfruta un maravilloso recorrido desde la seguridad y comodidad de tu auto. Descubre tus especies favoritas conviviendo en libertad. Llévate a una hermosa foto en Paraíso de Jirafas. Consulta las fechas y horarios disponibles en bioparquemexico.mx. La vida salvaje te espera para vivir una gran aventura en Autosafari. Bioparca Estrella. Bioparca Estrella en Autosafari.